Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso se arrepienten? Fanáticos del Toluca piden vender a uno de los más mimados del equipo. Toluca no tuvo el debut ideal en el Estadio Akron e igualó 5 goles ante las Chivas por la primera jornada de la apertura 2024. Si bien es presuroso sacar conclusiones a tan temprana etapa del torneo, el público escarlata dejó en claro que la exigencia será mayor. Luego de haber apuntado a Marcel Ruiz como el rendimiento más bajo desde el comienzo del semestre en Guadalajara, los fanáticos de los Diablos evidenciaron un claro quiebre en el vínculo afectivo con otro jugador que venía siendo apoyado por la gente en los últimos campeonatos. A través de las redes sociales, los usuarios de la comunidad roja le soltaron la mano a Jim Meneses, cuyo rendimiento en el debut dejó mucho que desear y terminó siendo uno de los más criticados por la afición, al punto de que incluso algunos de ellos pidieron venderlo. Cabe recordar que en el inicio de este extenso mercado de fichajes, Toluca dio de baja a muchos interesados por el Takeshi, entre ellos el Santos Laguna e Ignacio Ambriz, decisión que fue respaldada y celebrada por muchos fanáticos que pedían por la continuidad del delantero. De momento, la intención del club y sobre todo del entrenador Renato Paiva es que Meneses continúe en el conjunto de Escarlata, por lo menos hasta el fin de año, por lo que el chileno deberá dar lo máximo de sí para recomponer la relación con la afición y poder convivir de buena manera en lo que resta del semestre. Por otro lado, Renato Paiva respondió al supuesto interés por fichar a Loso González desde Chivas. Renato Paiva, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca y habló tras el empate en la fecha 1 ante Chivas y tocó el tema del supuesto interés por fichar a un jugador que precisamente juega en el baño sagrado, Rubén El Oso González. En conferencia de prensa, Paiva fue cuestionado sobre los rumores que ponían a Loso González en la mira del Toluca como un posible refuerzo, a lo que respondió que la directiva nunca le habló de esta posibilidad, por lo que no estaría en la carpeta del club. Nadie me habló del tema, lo conozco, es muy buen jugador, creo que su formación es de Toluca, pero hasta ahora nadie habló conmigo sobre ese tema. Por otro lado, sobre el empate en la cancha del estadio Akron, Paiva comentó que se va inconforme, ya que querían iniciar el torneo apertura 2024 con una victoria ante un rival que se les ha venido complicando en los últimos encuentros. No hay tranquilo pero inconforme con el resultado, porque queremos ganar siempre y nos ha costado ganarle a Chivas. En la mayor parte del partido defendimos bien, pero no jugamos solos, lo hicimos ante un gran equipo. Ya por último se confirmó la llegada de Bruno Méndez a Toluca, como está el cupo de no formados en México. El mercado de fichajes del Toluca no se detiene y la directiva continúa sumando caras nuevas. Incluso con el campeonato ya comenzado en la rueda de prensa luego del empate inicial ante las Chivas, el entrenador de los Diablos Rojos aseguró que en las próximas horas llegará la incorporación. Y es que Renato Paiva, que platicó con los medios periodísticos tras el 0-0 en Guadalajara, confirmó que Bruno Méndez jugaría en Toluca y que entra dentro de una planificación conjunta con las autoridades del club, sobre todo tras lo sucedido con Juan Escobar. Aquí trabajamos anticipando situaciones, por eso fue rápida la llegada de Bruno, porque estamos preparados y anticipando lo que puede pasar en el mercado para reaccionar rápido porque el campeonato ya está comenzado, sostuvo el estratega portugués en conferencia de prensa. Conforme con la plantilla con la que afrontará este segundo semestre, tras los movimientos de esta ventana de transferencias, a Toluca no le quedan plazas de extranjero disponibles. Con las salidas de Tomás Belmonte, argentino y Valver Huerta, chileno, pero en los arribos de Bruno Méndez, uruguayo, Luan, brasileño y Paulinho, portugués, el equipo de Escarlata tiene los 9 cupos ocupados. Si no contamos a Juan Escobar, que sería baja por un largo tiempo, de acuerdo a lo manifestado por diferentes reportes, hay dos jugadores no formados en México, de los Diablos, que todavía tienen chances de dejar Toluca, en lo que resto del libro de pases. Maximiliano Araujo, sondeos de Barcelona y Atlético de Madrid, y Robert Morales. Con la llegada de Paulinho, comenzaría a ser relegado, más allá de su titularidad en el debut. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.